Este vídeo enviado por un vecino de Playa Blanca muestra, eso sí, desde la distancia, diversos complejos que han sido invadidos por Ocupas. Los mismos están ubicados en las inmediaciones de la calle El Verol, en la zona próxima al Castillo del Águila. El propio concejal de San Borondón, el Ayuntamiento de Llaiza, Juan Monzón, reconoció ayer en la entrevista del día el problema de inseguridad que se está generando en la zona. De que estamos sufriendo también ocupaciones de complejos de villas de Ocupas. Eso también crea cierta inseguridad en los vecinos de la zona. Tenemos que controlar todo ese tipo de cosas que están sucediendo y si no tenemos los recursos adecuados y los medios adecuados, pues puede a la larga crear cierto problema. Monzón también criticó la escasa presencia de agentes de la Guardia Civil en el municipio sureño. Yo creo que aproximadamente patrullando a diario, con los turnos de mañana, tarde y noche, unos seis agentes, entre seis y ocho agentes, en una plantilla de cuarenta y pico. Pero claro, hay muchos de comisiones de servicio, muchos que hacen tareas administrativas, muchos en vacaciones y la realidad es que ayer tuve una conversación, ya te digo, con este tema, con la señora alcaldesa y también ella me afirmaba de que efectivamente hay unos seis o ocho guardias civiles para patrullar el municipio. Lo que no se puede permitir es que tengamos una patrulla de guardia civil por la noche, patrullando todo el municipio y una patrulla de la guardia local. Aún así, desde San Brandón se ha valorado positivamente que el consistorio haya decidido ubicar las dependencias de la policía local de Yaisa en Playa Blanca. Gracias.